El taller de ciclismo del programa Crecer en Movimiento del Instituto Nacional del Deporte es uno de los 475 que se desarrollan en las 30 comunas de la región de manera virtual. Ahora, con los cambios en el plan Paso a Paso, que se inicia el 15 de julio, se considera la posibilidad de efectuar actividad de manera presencial, pero obviamente cumpliendo con los requerimientos de la normativa sanitaria. Hoy día los aforos se van a marcar únicamente y exclusivamente por los pases de movilidad. Hoy día el tener un pase de movilidad va a permitir generar muchas más acciones de manera presencial. Hoy día Puerto Montt, por ejemplo, está en fase 3 y de una u otra forma es el club quien debe ordenar, digamos, si va a priorizar de primera instancia a los socios, a los abonados, etc., o al público en general. Los aforos están bastante marcados para eventos, en este caso con público sin interacción, que necesariamente tienen que tener idealmente una distancia de un metro entre cada uno, con la mascarilla obligatoria, no al consumo de alimentos, idealmente dentro del mismo recinto y cumplir siempre obviamente con los aforos. En fase 3 esencialmente son de 2.000 personas propiamente tal con pase de movilidad y 500 sin pase de movilidad, así que obviamente el llamado ahí es a cumplir todas estas medidas del pase de movilidad propiamente tal para poder cumplir con los aforos. Enfatizada en el deporte, sin lugar a dudas, también contribuye notablemente a temas de salud mental, pero también a la salud general. Tenemos que fomentar que toda nuestra comunidad salga a caminar, salga a trotar, otro a andar en bicicleta, todo con seguridad, respetando las normas, así que creo que estamos viviendo tiempos tremendamente importantes. Puerto Moro y varias otras comunas avanzan a fase de preparación. Ello también implica la necesidad de recordar a la población las medidas de autocuidado, ya que no han sido pocas las veces que las comunas han retrocedido por el aumento de contagios. La verdad es que tenemos ya una relativamente larga historia en nuestra región de comunas que pasan a fase 3 y que rápidamente aumentan sus casos y vamos marcha atrás. Yo creo que la comunidad tiene que tener muy claro que las vacunas contribuyen en algo en el descenso de los casos que hemos tenido, pero el descenso más importante se ha producido porque la gente está conservando las normas sanitarias. Así que a no desfallecer tenemos que seguirlas manteniendo justamente para no retroceder y que en el caso de las comunas que están en fase 3, como es Puerto Montt, se mantengan ahí y ojalá en algún momento logremos seguir avanzando. En los últimos días la región ha tenido un leve descenso en el índice de contagios. Por ello es responsabilidad de todos ventilar los espacios cerrados, respetar los aforos, uso de mascarillas y lavado de manos junto al distanciamiento correspondiente.